Este me super encantó y ya lo quiero usar amigas porque siento que el año pasado sobre todo estuvo muy de moda este tipo de suéteres o blusitas con perlitas Entonces yo no me quería quedar con las ganas de tener un novio este y dije ¡ay lo quiero, lo quiero, lo quiero! Y me gustó como se me ve, entonces me lo traje, no es grueso amigas, está delgadito, está muy muy bonito y me gustó mucho 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 De hecho ninguna de estas es gruesa porque como les digo normalmente yo tengo mucho calor, es muy raro que yo use suéter Entonces con esta blusita así yo puedo andar súper tranquila y aparte mi ventilador puesto Pues ni modo así, así es esto, esto de las hormonas Y ya la última blusita que me compré en Sears fue esta que me super encantó amigas Esta es negra y vean el cuello, ahora el cuello La manga es así bien holgada, así como si fuera a bailar flamenco, no sé Se me hace muy bonita, entonces bueno Pues aquí están estas blusas, ¿qué tal amigas? ¿vamos bien? Sí, ahora se va a poner mejor porque vamos a empezar con la ropa de la Kitty Club Les voy a enseñar porque ya lo tapé aquí Con, con, con las blusas, dejé estos aquí abajo Bueno, les voy a enseñar, bueno, está esta playerita que me compré en Zara También está la sudadera que me compré también en Zara Que me super encanta amigas, ya la tengo que lavar porque ya está medio mugrosilla la Kitty Me gusta mucho, mucho, mucho Es más como un suéter porque como está más chiquita Este no me queda holgada, pero me gusta mucho, la verdad me gusta mucho También en Zara encontré esta sudadera en oferta Que me encantó amigas, yo la vi y me la tuve que traer También en la sección de niños amigas Es gusto que me super, super, super encanta Este personaje tan travieso, tan canijo con Snoopy Entonces lo vi, hice lo mismo amigas porque es de la sección de niñas Hice lo mismo, la compré y dije si no me queda pues ni modo la cambio por otra cosa Y sí me quedó, sí Vean, trae gorrita, entonces está súper bonita Esta sí es muy, muy gruesa amigas Entonces para una época de calor va a estar increíble De calor, de frío va a estar increíble Un día que haga mucho, mucho frío, ojalá pronto Ajá, para poder usarla Después, bueno, pues ustedes vieron las pijamas que me estuve comprando en el flash informativo Finalmente pues me compré esta Que está súper hermosa, fíjense que esta yo la usé más como playera Las estoy usando como playera, fíjense Entonces esta me gustó mucho y me recordó mucho, mucho, mucho la playera que salió en Converse Está muy bonita, muy parecida Y bueno, esta es de manga larga, me gustó mucho Y esta trae su pants súper grueso amigas Ahorita la verdad es que cuando en diciembre, enero hizo frío Estos estuvieron increíbles, la verdad me gustaron mucho, mucho, mucho Y el diseño, pues súper padre, ¿verdad que sí? Otra pijama que me traje, que también he estado usando como playera Fue pues la de Gudetama Ay no amigas, esta me súper súper encantó Me siento muy a gusto con ella, súper hermosa Y pues la pijama, la pijama está hermosa, hermosa, hermosa Me gustó muchísimo Y la tercer pijama que en esa ocasión me compré Trae su pants así negro, súper grueso Este no lo he usado aún Y la playera, esta tampoco la he usado todavía Está súper súper bonita La verdad el diseño, muy lindo, muy ligera Me gustó muchísimo Después, ¿qué creen? Que cuando regresé a comprarme la ropa Porque yo dije así como que No, hoy voy a ir a comprarme ropa para el trabajo Pasé a ver las pijamas, grave error Y había un 3x2 Entonces fue así como que De repente dije Ay no inventen, hace dos semanas vine Me compré las otras Que tenían un 20% O sea no estuvieron tan mal Pero fíjense que es algo que De repente mi esposo o mis papás me dicen No, tienes que aprovechar Si puedes, tienes que aprovechar y llevártelo Porque después ya no lo puedes encontrar Podría ser que ya no encuentres esa ropa Y sí pasó de que estas tres pijamas Ya no estaban en esa ocasión Pero entonces opté por otras tres Sí, entonces fue Encontré esa oferta de 3x2 La que me salió gratis Ay está hermosa amigas Es esta de Batman Va a ser juego con mi Barbie hermosísima Que me regaló mi mamá Vean que hermosa está amigas Ay mamita linda Después les cuento la historia de esta Barbie Que está súper súper increíble La voy a poner por acá ahorita Y bueno pues me súper encantó esta pijama Este de Batman Muy ligerita Y la pijama vean Trae acá el logotipo igual La batiseñal Súper súper padre Estas amigas la verdad yo creo que hasta se pueden usar como pants Más que como pijama Otra pijama que me compré de Kitty Fue esta que trae su pijamita así tipo animal print También súper gruesa Y la playera amigas Vean que cosa tan 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 hermosa Súper súper linda Me gustó mucho 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 Un súper like Lo que me gustó mucho de esta pijama es el relieve Ay está bien bonito Su moño Su blusita Tiene así como textura Está súper súper bonita Y otra pijama que me compré Que esto es más como pants La verdad amigas Bueno es así Trae el pantalón así Vean Y es una tela tipo pants La verdad está súper padre No trae otro diseño Vean amigas Ay no Este es un pants amigas Está súper súper bonita Me gustó mucho la Kitty Blue Ahí de porrista Sí Que sí Que sí Que sí Que sí Súper padre Trae una gorrita Está increíblemente bella Me gustó mucho 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 Y esta sí la pienso usar mucho más como pants Después amigas Les voy a contar Esta otra playerita Que me compré en una Kitty Expo Yo creo que ya anda a haber visto ese video No sé en qué orden lo vamos a subir Pero bueno Pues aquí está esta otra playerita Que me compré en la Kitty Expo De la colección de Hello Kitty con los Simpsons Está súper 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 increíble Me gustó mucho 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 Después déjenme ver Porque ya tapé Otras cositas que les quería enseñar Que acá están También en una Kitty Expo Con mi amiga Carolito Que me Carolito Carolita Que me gustó muchísimo Fue esta sudadera tipo De la colección de Puma Me gustó mucho 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 La verdad el diseño El estampado Está muy muy padre Veanla Por la parte de atrás Súper cómoda A muy buen precio amigas Entonces súper linda Me gustó Mucho 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 Y en una En la Kitty La Expo Las Kitties Expo Las Kitties Me compré Esta sudadera Que seguramente Ustedes ya me han visto En otros videos O en fotos Esta la usé Cuando fui a Comprar Escombers Cuando fui a Bye Bye Me gustó mucho Esta sudadera La pandilla de Kitty Mucho 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 Me gustó Increíblemente Trae su gorrita Que casi nunca he usado La gorrita Pero está súper súper padre Después Mi sobrina Me ayudó A conseguir En cuidado Con el perro La verdad Andábamos buscando La sudadera Pero nunca Las consigo amigas La verdad es que Se acaban rapidísimo Pues las tallas grandes Son las primeras En volar Y bueno Pues no las conseguí Pero mi sobrinita Me ayudó A encontrar Esta pijama Vean así En shortcito De la Kitty Blue Vean acá En esta parte Trae A la Kitty Blue Súper súper linda Y la playerita Es así Como una Kitty Rockera Súper padre Y fíjense que esta Yo nunca la había anunciada En la página De que iba con el perro Entonces no sé Si tengan así Como cosas En la tienda Que no tengan En la página Bueno pues Está súper padre Esta fíjense Esta trae El precio 169 Entonces Muy 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 bonita Y ya vamos Vamos a terminar Amigas Estas compras Las hice Hace poquito En una Kitty Expo Y está Muy bonita Vean amigas Oh Ya no me acordás Está aquí La tarjetita La compré Con Mi amiga Publimoon Así ustedes la van a encontrar Recuerden que En toda En mi Facebook Ahí les estoy dejando Todas las tarjetas De las vendedoras Y vean Me regaló Este lindo Este sacapuntas De nuestra Kitty Bloopy Que está súper Súper hermoso Este diseño Me encantó La verdad Bueno ¿Qué me compré Con ella? Me compré Esta sudadera Ya saben Amiguitas Que se le acabó La pila A mi celular Sí Bueno Les voy a enseñar Estas dos últimas compras Que están Súper Súper Hermosas La primera Es esta sudadera De una colección Que salió En Sanrio Que me súper Encantó Este diseño Es de mis favoritos Thankful Agradecida Muy bonita La Kitty La verdad Ahí con sus amiguitos Me encantó Este diseño Entonces cuando vi Esta sudadera De hecho Le escribí A mi amiguita Y le dije Por favor Guárdamela Que ahí voy Después Esta amigas No buena Esta compra Está Lo que le sigue De hermosa Yo la verdad Espero después Poder mandarle Hacer La playera De otros personajes Porque vean Díganme Si no es una belleza Esta playera Me súper Encantó De Kuromi Yo casi No tengo nada Cuando la vi Dije Oh my god Yo la necesito Está increíblemente Bella Me gustó Mucho 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 Entonces ya la veremos En siguientes videos Me encantó Ay amigas Y que tal Ahora si me cansé Con este mega haul De ropa Yo la verdad Estoy muy muy feliz Porque pude consentirme Quizá en otra ocasión Ya después les cuente Por qué En años anteriores No me podía Consentir tanto Como ahora Y eso es lo que me Tiene más feliz Más allá de Que pude comprar Comprar Esa tranquilidad De poder comprarme Y estar ahorita Tranquila Feliz Ay no amigas Estoy Miren Muy muy contenta Muy agradecida Con Dios Con mis papis Con mi amiga Con mi esposo Que me ayudó También También me ayudó Muchísimo Entonces ya después Les contaré Esa amarga historia Pero por lo pronto Pues ahorita Ay amigas Tengo un relajo De ropa Que me voy a poner A acomodar En este instante Para poder empezar También ya A usarla Verdad Y no sé Si ustedes De casualidad Ya vieron el video De cómo ser millonario ¿Cómo? ¿No lo han visto? ¿Cómo creen amigas? Es una manera Súper súper fácil De ahorrar La verdad es que No se siente Quizá yo En los últimos meses Lo que es septiembre Octubre Ya es un poquito pesado Noviembre y diciembre La verdad Yo nunca lo he hecho Porque ese sí Ya está extremadamente pesado Pero es una manera De ahorrar Muy muy fácil Creo que todavía Están a tiempo Para ponerse al corriente Les vamos a dejar El video Al final de Al final de este video Les vamos a dejar El link Para que corran A ver esa forma De ahorro Y también en mi Facebook Tengo ese álbum Con el El método De ir ahorrando O también otra forma De ahorrar Es con las moneditas De 10 pesos Todas las moneditas Que lleguen De 10 pesos A tu manita Guárdalas Y vas juntando Ahí un ahorrito Para una emergencia Un gustito Y la verdad Es que no se siente Puedes hacerlo Con monedas de 10 Con monedas de 5 pesos Y fíjense Que el año pasado Yo lo hice Con billetes De 20 pesos Entonces la verdad Estuvo súper bien Y tarán Bueno amigos Amigos Pues muchas gracias Por estar conmigo En este video Bien diferente La verdad Pero Que yo estoy feliz Y eso es lo que yo quiero Compartir con ustedes La felicidad Si te gustó el video Pues regálame un like Suscríbete Comenta Y bueno Pues nos vemos En un siguiente video ¿Qué tal? ¿A poco no esta fue la hermosura? Sí Bye bye Amigos